Noches tan blancas que se rompen después y la belleza que siempre han ciego nado me han decidido hoy a decirte mi amor porque te quiero, si te quiero. Cuando te quiero. Mano en la mano las paredes se ven cuánto deseo que así vayamos tan bien mil desengaños me han venido a contar mas lo que siento en mi no lo puedo extrañar porque te quiero si te quiero cuánto te quiero yo te quiero si te quiero yo te quiero yo te quiero si te quiero si te quiero yo te quiero si 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 te quiero